El gran confrontamiento de Finn Balor vs Edge. Hoy en Monday Night Raw, 27 de febrero, el feliz día de la dependencia de la República Dominicana para todos mis dominicanos. Pero hablamos aquí de la previa de Monday Night Raw con toda mi gente de YouTube. Prende tu like, suscríbete, activa la campana. Bueno mi gente, la cartelada está muy brillante. Hoy por ejemplo tenemos varios combates confirmados y segmentos confirmados. Por ejemplo, el número uno, campeonato de mujeres por parejas de WWE, Damage Control, que viene siendo IoSky y DakotaSky, se enfrentan a Becky Lynch y Lita. Y por otro lado, Asuka vs Carmella. Oigan ahí, oigan ahí, escuchen bien. Y escuchen esto aquí. Tenemos una edición de Miss TV, edición Wrestlemania. Esto está muy interesante. Y la gran pregunta por muchos, ¿Aceptará Brock Lesnar el desafío de Omas hoy en Monday Night Raw? No sé si mencioné otro combate también que es Candace LeRae vs Piper Neven. Hoy, 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 hoy en Monday Night Raw. La historia continúa rumbo a lo que viene siendo Wrestlemania. Muchos fanáticos de wrestling están preparándose para el gran evento de los inmortales que va a estar en vivo en directo. El primero de abril y el segundo de abril. Y un show, una noche inolvidable donde muchos fanáticos logran experimentar lo que es Wrestlemania. Otros lo disfrutan desde su casa y de sus países. Quiero mandarle un gran abrazo para toda la gente que vive comentando este canal de YouTube y que se suscribe. Creo que, repito, Triple H, no cometas el error. Leí una noticia que reportó Wrestling Observer, donde Triple H está planeando eliminar combates de Wrestlemania para así tener más tiempo para los combates y darle más calidad. Mientras menos combates de Triple H, es mejor el show. Yo lo escuché de esa noticia ahí en el Wrestling Observer Radio. Triple H, no lo hagas. Eso es un error muy malo. Un saludo para mi amigo Rieftalks6001, que comentó en esa aplicación. Y dijo, Triple H, no la E, triple nariz, no la J, ya tú sabes la palabra. Luego, amigo, ahí, Rieftalks6001. Y que me da un abrazo también para mi amigo Silvio Miguel Pérez Cortés, que comentó, Lo que pasa es que Triple H lo que quiere es meterse más dinero a la bolsa y dejar sin chamba a los que realmente hacen el dinero y esto no le gusta a los aficionados. Un comentario ahí de mi amigo Silvio. Y dijo aquí otro comentario. Atentamente tu imaginación, dijo en un comentario, troleando. Saludo también para mi amigo Doppelgamer. Un nombre muy interesante de los gentes de YouTube que comentan aquí. Repito, señores, esto es lo que tenemos planeado para lo que es Monday Night Raw. Tú comenta, comenta para que tú demos así un shoutout, tenemos unos saludos. Sigue comentando ahí en la caja de comentarios. Tu opinión, qué tú opinas, es muy importante. Último shoutout del día va a ser para David Muñoz, 2641. Que comentó ahí diciendo, esto es en efecto, es cine. Básicamente comentó una publicación que hicimos sobre John Cena y lo que se está preparando para Razo Media 39. Salud para mi amigo ahí, David Muñoz, 2641. Si tú comentas, serás saludado y te van a dar un shoutout especial en los videos. No olvides suscribirte, activar la campana. Repito, Monday Night Raw, 27 de febrero. Feliz día de la independencia dominicana para toda mi gente. Estamos aquí, señores, disfrutando lo que es el mundo del wrestling, baby.